mensaje general tenemos la carta de clean to the past esta carta amigos habla de una circunstancia que puede ser para vos o cualquiera que ande por el chat dando vueltas una circunstancia de tener que borrar el pasado o sea es una persona que en la cabeza no sé si se ve por el filtro que puse hoy vintage es una persona que tiene una caja en la cabeza es una caja con muchas bocas no entonces habla de la cantidad de pensamientos o de palabrerío que uno tiene en la cabeza y además también habla de no poder olvidar alguna circunstancia y por ese motivo estaba vestida como está no con harapos así medio mal como habla de una persona descuidada de tanto que está añorando que suceda algo esta carta clean to the past viste que a veces pasa que hay gente que sufre mucho por amor durante mucho tiempo o alguna pérdida grande o alguna cosa y pasan años y años y que siguen anclado en una situación no también fíjate que como carta del día tenemos el águila que habla de concretar metas a través de la perspectiva de una gran visión y de la paciencia y esta carta habla de que se complica lograr alguna meta objetivo o mismo la gente de los vivos acá siempre pregunta cuando van a conocer a alguien o cómo va a ir el vínculo bueno mucha gente por ahí a veces no manifiesta un vínculo una relación por estar pensando mucho todavía en la persona anterior a ver si vuelve si no vuelve no y se te pasa la vida y estás transformándote en una persona que no se da cuenta ni siquiera ya habla como de un descuido digamos por los harapos que tiene la persona así que puede ser que alguien esté así como muy descuidado descuidada mirando mucha televisión a veces puede ser literal el mensaje bueno mira y tenemos más mensajes no como carta de cartas del día nadie preguntó nada sale simplemente la carta de la resurrección tenemos la carta de la proyección y del sueño bueno este mensaje básicamente tiene otra otra particularidad no porque habla de una resurrección entre de una persona acá esta persona esta carta de la resurrección equivale a una persona que ha pasado por un gran dolor no justamente tiene que ver también con esta carta de clean into the past que habla de que no se puede limpiar todavía o a veces no habla de un vínculo o de un dolor sino que a veces tal vez habla de sentirse culpable por haber hecho algo mal entonces por eso como que no no se avanza en la vida muchas veces no a veces puede significar eso y por otro lado también parece ser que muchos ya este dolor se ha terminado pero todavía les cuesta como seguir avanzando en su vida esta carta también en el medio como carta del presente que es lo que se ha caído en este mensaje particular habla de estar proyectando también tus sombras sobre otros gente que dice hay tal persona es narcisista vos como reconoces que tal persona es narcisista porque también un poco lo sos vos has estado lidiando mucho con gente así no es un patrón que vos también conocés por ese motivo también tenés ese tipo de vínculos bueno entonces es un ejemplo no las proyecciones también habla de que cuando vos reconoces a una persona buena o empática porque vos también lo sos no bueno de eso habrá las proyecciones de ver el lado bueno y lo malo pero más bien primero al verse las sombras tiene que ver con una cuestión media de ver el lado oscuro de esta situación no acá puede ser que muchos estén con como con sentimientos encontrados en este momento por alguien del pasado todavía ves la carta de the dream habla de una persona que está mirando una parejita como se abraza como se quiere y el otro se quedó como en el medio no dicen que cuando hay tres personas una sobra así es como se siente esta persona en la carta de la añoranza acá realmente puede aparecer gente en el chat esta noche que esté como muy pensando en alguien del pasado no o extrañando algo una vieja o alguien sintiéndose muy culpable también a ver qué más tenemos tenemos la carta del coraje la carta de la carta de los frutos de los frutos del jugo de frutas de las marmeladas y después tenemos la carta de pesadillas hoy acá puede ser que sea una lectura justamente como el mensaje decía que hablaba de proyecciones puede ser que yo digo hay alguien puede ser que cualquier persona acá o otra persona vos estás viendo el mensaje capaz es una proyección tiene que ver que es una lectura para otra persona muchas veces esto puede ser una lectura invertida porque al haber salido esta carta digo no fíjate acá puede ser que haya alguien que está siendo como muy celoso celosa viste que salía esta carta de tipo un triángulo bueno tenemos alguien que está como intentando avanzar con algo avanzando con una circunstancia y están como como te decía cosechando los frutos de su abundancia o viendo como vos estás mejor no y realmente mira porque por qué motivo esta persona estaría tan paranoica si tenemos buenas cartas la carta del coraje no te digo que es una remil carta porque habla de dificultades para que algo empiece o surja o un avance un comienzo pero que sale muy bien y fíjate que al lado aparece una persona completamente perturbada que habla de que posiblemente acá puede ser que haya gente que no esté disfrutando de lo mismo que vos o te ve bien y aún no o no le gusta no algunos puede ser que estén muy bien y otras personas muy mal en este caso no hablamos de comparación sino hablamos de que alguien está como pasándola muy mal no duerme entendés por ver alguna cosa buena que te estaría pasando o algo que vio no sé mira tenemos el creador una energía de aries leo sagitario energía de voz interior que habla de inteligencia emocional descondicionamientos que habla medio como de celos la experimentación de algo nuevo algo diferente bueno amigos increíble este mensaje porque tenemos alguien como que está meditando seriamente no sobre una circunstancia sobre ciertos celos o sobre algo que puede haber pasado que no le gustó algún recuerdo que tenga o simplemente que como te digo alguien puede estar viendo como vos ya estás con alguien y esta persona sigue sola no o viceversa puede ser también efectivamente tenemos como muchas cartas de celos muchas cartas de celos como te dije la gente que aparece acá puede ser aries leo sagitario leo fuertemente capricornio también puede ser no mensaje general amigos no asistimos